La vida, son las costas de la vida 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 Feliz miércoles señoras y señores, 6.50 de la tarde Bienvenidos a Cosas de la Vida Antes de entrar en materia que va a ser el programa buenísimo Les voy a hacer algunas preguntas Quiero enviar saludos a Juan Martín Arroyo Que todos los días ve religiosamente Cosas de la Vida María Dávila y Marta Viveros Me atendieron aquí en una farmacia muy famosa Porque fui a comprar medicamentos para mi piernita Que por cierto, ahí va Así que, bueno, pregunta señora ¿Quiénes de ustedes, la verdad, eh? Andan con chavos menores de edad Bueno, menores que ustedes, no menores de edad Ninguna Ay, sí Y chavas que anden con hombres que casi les doblen edad Tampoco Ni se les antoja Bueno Porque está como muy de moda últimamente Que algunas señoras Pues muchas veces se fijen en jovencitos de 19, 20 años Yo no le encuentro como mucha gracia Pero pues cada quien su vida, ¿cierto? Y hombres también que hacen exactamente lo mismo Que se fijan en chavas de 20 años Yo no sé qué tipo de relación y de conversación Se pueda sostener con una persona tan jovencita Y los intereses que puedan tener Pero en fin El punto aquí Es que una señora Muy indignada Viene a decir este foro de Cosas de la Vida Mi hijo embarazó a una mujer De mi edad Cosas de la Vida Corre la caro Y que pase, por favor, reina Mi relación con mi hijo era muy buena Pero desde que conoció a Araceli Todo cambió Él tenía otra relación con una joven De su misma edad Que está a punto de aliviarse Y él ya no quiere saber nada de ella Y ella se embarazó de él Solo para retenerlo No quiere entender que es una vividora Pues ella es mucho mayor que él Lo único que quiero es que esa mujer lo deje en paz Buenas tardes, Rocío Qué bonita, reina Grandísima, Rocío Realmente estoy desesperada Yo no quiero estar en su zapato Y yo tampoco Siéntate aquí Siéntate aquí A ver, reina Tú dices que esa mujer es una vividora Pues más bien Como que sería al revés Pero en este caso yo sé que tu hijo Estudia Trabaja ¿Sí o no? Estudiaba y trabajaba Rocío Ah, ya no estudia tampoco No Desde que empezó su relación con esta mujer Él dejó estudios Dejó el trabajo Dejó a su novia Y por cierto Está embarazada Está embarazada Y está a punto de aliviar Cristina se llama Cristina Cristina de 18 años Con 7 meses de embarazo Y que por cierto Ellos ya se querían ir a vivir juntos y demás Y decidieron Que mejor cada quien en su casa Y después de que naciera el bebé Hacer como que las cosas correctamente Aunque ya no las hicieron tan correctamente Mira Rocío Pero bueno Las cosas no son correctas Desde el momento en que ellos Tienen muy poca edad Mi hijo me reclama mucho Me dice que no me meta en su vida Que yo soy una metiche Que lo deje hacer lo que él quiere Oye reina Pero a ver Tu hijo Que se llama Ricardo 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 y Cristina Quienes son los novios De hace muchos años Hace 6 años Rocío Se conocieron en la secundaria Hace 6 años Se conocieron en la secundaria Yo conozco a su mamá Conozco a su mamá porque Al momento de salir ella embarazada Pues la señora fue a reclamar Que mi hijo se hiciera responsable ¿Tú estuviste de acuerdo? No estuve de acuerdo En que se casaran en este momento Claro Porque están estudiando los dos una carrera No pero yo a lo que me refería Y no me voy a explicar contigo Es Tú ves con buenos ojos a Cristina Siempre la viste con buenos ojos Siempre ha sido una buena chica Una chica que realmente estudia Que tiene un buen comportamiento Una buena chava Es una buena chava O sea de su edad Y de la edad de mi Pues de hecho es un poco más chica que él Oye reina Pero estás de acuerdo Que como padres Y aprendamos de esta historia a todos Porque Que importante es Que cuando nuestros hijos Empiezan a salir A relacionarse con los demás chavos A sostener relaciones De noviazgo y demás Digo uno no va a andar atrás De ellos todo el tiempo Pero si hablarles abiertamente De todos los riesgos De los pros De los contras Y de lo que A lo que se pueden meter Realmente un lío Bastante importante Como lo es poder Tener familia a temprana edad ¿No? La responsabilidad tan grande Que eso significa ¿Por qué no decírselo reina? Porque no estaríamos pasando por esto Mira siempre tuve una buena comunicación Con mi hijo Siempre Pues de hecho es mi único hijo Ha habido una Una buena Entendimiento entre los dos Pero Ellos piensan Los hijos piensan Que el El que ellos estén bien Es que tú accedas A que los apoyes En todo momento Y están mal ¿Estás de acuerdo que El control empieza en casa? Sí La educación empieza en casa Totalmente No en las escuelas Precisamente Es un complemento Nosotros como padres No podemos dejar En manos de los maestros En manos de los amigos Porque ni sabemos Muchas veces Con quien se juntan Nuestros hijos Ay me encanta Como pienso Sobre todo Las madres que trabajamos Tenemos que Que desempeñarnos En ambos casos O sea tenemos ¿Qué le pasó a tu hijo? Mira Lo que a él le pasó En primer lugar Con su novia Que él Pues tú sabes que ahora Las relaciones son muy difíciles Desgraciadamente Los chicos ahora piensan Que tener una novia Es tener relaciones sexuales Inmediatamente con ella Y piensan que cuidándose Pues van a poder Seguir adelante O no cuidándose No pasó nada Mira Supuestamente ellos Yo desde el momento En que me di cuenta Un día que llegué A tu casa Gracias Los encontré Teniendo una relación Yo hablé con la mamá De la chica Se lo dije Señora por favor ¿Cuántos años tenían? Tenían unos 15 años Mucho menos Entonces yo hablé Con mi hijo Le hice ver Que no era el modo Que no era esa la confianza Que yo le estaba teniendo a él ¿Sí? Y que él tenía que tener Un respeto por su novia ¿Sí? Fuera de esto Yo ya Traté de De entablar un buen diálogo Una buena comunicación Traté de De que la respetara Y hace 7 meses Resulta que sale embarazada Oye ¿Sabes qué es Rocio? Yo sé que tú los Perdón por interrumpirte Yo sé que tú los apoyaste Porque también Tú traes Por ahí algo Pues que viviste Y que de alguna forma Nosotros los padres No queremos Que se repitan Los mismos errores Con los hijos Y mucho menos repetirlo nosotros ¿No? Errores O cosas que pasan En nuestra vida Y que no hacen nada bien Que nos pasen al daño Yo conocí a mi marido Hace 20 años Y viví una situación Más o menos igual Yo era muy joven Mis padres me dijeron Que no me casara con él Que no me fuera Salí embarazada Y me junté con él ¿No te apoyó nadie? Nadie me apoyó De hecho Yo no tengo ahorita Una buena relación Con mi familia ¿Sí? Yo trabajo Me hice cargo de mi hijo Porque los primeros años Viví bien con mi marido Pero hace 10 años Él encontró otra persona Y hizo lo mismo ¿Te dejó? Me dejó con mi hijo Se fue Hasta la fecha Bueno Hasta hace poco Él se entendía De Ricardo De nuestro hijo Porque daba una pensión Para él Para que estudiara Para que preparara Cuando él se enteró Que embarazó a su novia Cristina ¿Le quitó la ayuda? No, no le quitó la ayuda Lo siguió apoyando Le dijo Termina la carrera Trata de empezar a trabajar Para que tú te empieces a preparar Para que logres salir adelante Para que logres sostener una casa Tener a tu familia Y darle lo mejor que se pueda ¿No? Pero ahorita que resulta Que mi hijo Se mete con mi vecina Se mete con mi vecina Mi vecina tiene mi edad O sea, podría ser su madre Rocío ¿Y qué es lo que pasa? Para ella es muy cómodo Es una cínica Se burla de mí ¿Ah? Sí, se burla de mí Me dice que está bien Que no pasa nada Que ella ama a mi hijo Y que no le importa Lo que yo haga Ella tiene un hijo De 8 años, ¿cierto? Mira, yo no sé mucho de su vida Ella llegó hace 5 meses A vivir ahí al edificio Ajá Y a rentar un departamento Ajá Yo la conocí Y traté de ayudarla O sea, de hecho Le dije Me fue a tocar la puerta Y me dijo Que si tenía que le prestar Algunas cosas Le dije a mi hijo Que pues le echara una mano Para poner su gas Para que se instalara Y la que le echó la mano Fue ella Sí Sí, desgraciadamente Pues cuando yo me di cuenta O sea, inmediatamente No me di cuenta ¿Me entiendes? Yo trabajo Salgo de casa No, tú te vas tratando De ser buena vecina Caramba Oye, ¿sabes qué? Echarle la mano a la señora La señora es madre soltera Viene con un niño Ni siquiera es madre soltera ¿Eh? Aquí se van a enterar De absolutamente Todo el desarrollo De la historia Porque Tiene un niño de 8 años Aparentemente El papá de ese niño Está en Estados Unidos Digo aparentemente Porque realmente No sabemos Si es cierto o no Y aparentemente También el papá Se hace responsable Del niño Sin embargo Tu hija Le ha dicho A tu hijo Paréntesis importante ¿Saben cuántos años Tiene la mujer? 38 Ahora ¿Cuántos años Creen que tiene el muchacho? Díganme una cifra Ah, tampoco se pasen 15 tampoco 19 años Le dobla la edad Mira Rocío Nosotros Yo realmente No sé mucho De su vida Es más No sé nada De su vida Ella llegó Dijo que era sola Conozco a su hijo Que tiene 8 años Pero cuando yo Trato de platicar Con ella De preguntarle De su familia De dónde viene A qué se dedica A qué hace Siempre me va de Me va de O sea Ni siquiera me contesta Se va Se va En otras cosas Y no sé realmente Es lo que yo Mira Yo me he dado cuenta Como yo llego Ya en las noches De trabajar Yo me he dado cuenta Cuando ella sale De por qué Ella es una mujer Muy provocativa ¿Viste? Muy provocativa Es muy Muy este ¿Cómo te diré? Le gusta llevarse La vida muy fácil Dice que Como ella no tiene Ningún compromiso Ella puede salir Ella puede salir a bailar Puede salir a tomar Puede salir a darse la vuelta O sea Ella no le ve nada De malo Y yo tampoco Y el niño 8 años ¿Se le hace poco compromiso? No ¿El niño lo deja ahí Solo en la casa? ¿O qué? Digo Tuvo un hijo Lo tiene que atender ¿No? Déjame pasar a Araceli ¿Te parece? ¿Qué pasa Araceli? ¿Qué estará pensando? Soy una mujer sola Y creo que tengo Derechos en mi vida Conocí a un muchacho Y estoy enamorada Pero su madre siempre se mete En lo que no le importa Estoy embarazada de él Y quiero que se ponga a trabajar Y que se haga responsable De su hijo Pero que su madre no se meta Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte ¿Cómo estás? Pues indignada, Rocío ¿Indignada? Indignada por la señora ¿Por qué? Oye, cuarenta y veinte ¿Cómo es posible Que vengas a decir Que estás indignada Cuando no tienes Ningún tipo de De respeto por los demás ¿Por qué conmigo Si yo te abrí las puertas De mi casa Tú me desesperas ¿Cómo es posible? Ya hablé contigo mil veces Y te hice ver Que mi hijo puede ser tu hijo Es un muchacho Señora, si tú eres mayor de edad Es que lo que haces No es un bebé, señora Es mayor de edad Pero dime ¿De qué te va a mantener? Siempre te has tantito Mi vida, por favor Araceli Sí Efectivamente Ricardo Tiene diecinueve años Es mayor de edad Y sabe lo que hace ¿Tú sabes lo que haces A los treinta y ocho? Pues sí Lo que pasa es que todo se dio Todo se dio No, todo se dieron Bueno, sí, pero Entre ustedes dos Pero ya no es un niño Yo no lo obligué Él se buscaba todas las noches Araceli Tienes treinta y ocho años Sí, Rocio Tienes un hijo de ocho años ¿Qué onda con tu marido? Pues lo que pasa es que Él se fue a otro a la frontera Ah, o sea que sí tienes marido Sí, se fue a la frontera La verdad Tengo tres años y medio ¿Tienes marido? Tengo tres años y medio No, no puede ser No puede ser Lo que pasa es que ¿Cómo es posible que Que se pase sobre los demás? Tú sabes que mi hijo Tiene su novia Y que está a punto de aliviarse Señora, pero yo no lo obligué Entienda, yo no lo obligué Pero le diste la facilidad Para que tuviera una relación contigo Así es Es que lo que pasa ¿Y quieres que tu hijo El día de mañana Te haga lo mismo? A ver señora Siéntese por favor Yo estaría igual Yo la verdad Si estaría Vaya Además de indignada Preocupada Porque para donde va esa relación Además tienes un hijo de ocho años Tienes un marido, Araceli Pero las cosas se hacen De verdad con orden Independientemente De que la relación Con este muchacho Yo no creo que vaya a dar A ningún lado bueno Araceli está embarazada Digo, Cristina está embarazada Lo sabías Sí, sí, sí Y ahora ¿Qué supone? Digo, ya deberían de poner madera Para tocarla Que tú no Porque dicen que estás embarazada Lo que pasa es que Mi esposo se fue al otro lado A la frontera Y tengo otros años Y medio que no lo veo ¿Y? Ni siquiera me habla Pues no le he hablado ni nada ¿Y? Y yo estoy comiendo Ella ya se casó ¿Y? Ya hizo su vida Espérate ¿Y? Señora Espérame Ya te divorciaste No ¿Y por qué no te has divorciado? Porque yo no sé nada de él Y por eso te vas a fijar En un chamaco de 19 años Que además Tiene una novia embarazada Ya casi a punto de dar a luz Y además es tu vecino ¿Cuál es el punto ahí? Mira Si tú hubieras dado a luz A los 19 años Podría ser tu hijo Pero si no tiene nada de malo Para la rontera ¿Cuál es lo peor? Que aquí la señora Se sale en las noches Yo te he encontrado Cuando yo llego de trabajar Señora Se sale Muy arreglada No tienes derecho No tienes derecho No tienes derecho A la vida de los demás Por el niño Por el niño Por el niño Por el niño te llevas bien Pero El señor A la casa de la mamá Que porque Ay no Las presiones Y las condiciones Y que quién sabe qué Y que a mí me gusta ir aquí Y que me gusta ir allá Todavía te lo toleraron Todavía Tu suegra Te pasa parte Más bien La manutención Y además Le cuida al niño Mientras te vas Por ahí No tiene nada malo Que yo no vaya a bailar Yo trabajo todo el día Yo bailo de escuela Todos tenemos derecho a bailar O no Mira Lo que yo creo Que está muy mal Primero Si ya no estás a gusto Con el matrimonio Que llevas Porque simplemente No era lo que esperabas Porque no Tu marido Está demasiado lejos A lo mejor dijo Que se iba un año Tiene tres años y medio Que se yo Por favor señora Por favor No tiene quien le ayude Dijo que no tenía Que le ayudara Y mi hijo Se salió de estudiar Aguánteme Aguánteme tantito Y resulta Que no te divorces del señor Pero si te involucras Con un chamaco De diecinueve años Que perdón Por muy maduro que sea Es un muchacho Que encima de todo Tiene un compromiso importante Va a ser papá ¿Para qué Araceli? ¿Para qué te complica La existencia? ¿Qué le dice a tu hijo? No lo que pasa Él me platicaba Que ella tenía problemas Con ella O sea Todo empezó O sea Me platicaba Que la verdad No la quería Yo la escuchaba A Cristina No A Cristina no ¿A quién? A su novia No ¿A la novia Ricardo O con quién Tenía los problemas? No Ricardo me platicaba a mí Que él tenía problemas Ya con su Con su novia Ajá Con su novia Que no se entendía bien Y todo Entonces la verdad Ya iba a la casa Ya diario Entonces Que luego Te ayudo en esto Era muy atento La verdad Y me dio Lo que No me dio mi esposo Yo tengo tres años Sin ir sola A la Rocío Obviamente La verdad Ni siquiera una navidad Pero ni siquiera una navidad Me decía mi esposo ¿Cómo estás? ¿Cómo está el niño? Nada Ni siquiera una gata No confundas No revuelvas Una cosa No tiene por qué Estar Revuelta con la otra Por favor ¿Qué tal si tiene su vida Rocío? ¿Quiere la vida Revuelta Y le va a Si quiere un hombre Que te salga Una llamada ¿Qué tal si se casó Con otra Ella tiene hijos Y yo sola Ya me hubiera esperado Llevo tres años Y menos que no lo veo Ni siquiera ¿Qué tal si te va a acabar el mundo? Mira ¿Cómo está el niño? Nada Se te va a acabar el mundo No, porque yo también estoy joven Y yo necesito quien le quiera ¿Y por qué un muchacho De 19 años? Yo estoy sola Pues porque es que no sé Es que era muy atento Me decía ¿Quién sabe? Pero la conmega no lo sé No, pues que no Que no se acerque Manuelito del Thunder Cuidado, ¿eh, señores? No Cuidado ser atentos con la señora Porque no les voy a agarrar Por ahí confianza Y para que quieren No Necesito conocer a Ricardo Por favor Porque digo Aquí no hay mucho Que hacer entender ¿Qué pasa, Ricardo? No me importa Si no se le va a pagar Estoy enamorado De una mujer mayor Que yo quiero que mi mamá Entiende y comprenda Que ella es la mujer de mi vida Sé que estoy comprometido Con otra mujer Pero, pues No la quiero Siempre se comporta Como una niña La verdad No la quiero No me importa Que sea mayor Que sea mayor Qué manera De complicarse La importancia Ay, Ricardo Ricardo ¿Te quieres sentar aquí O acá? No, mejor Mira, Rocío Mejor acá Mejor acá Por favor Yo nada más Lo estaba calando Obviamente No lo puedo dejar sentarse ahí A ver, Ricardo Todo iba Perfectamente bien contigo Tengo entendido Que eras Un excelente alumno Que además En tu trabajo Intachable el hombre Un chavo Que le estaba echando Ganas a la vida Al mundo Vaya Te embarazaste Junto con tu novia Y demás Pero Tú seguías adelante Sí, sí estaba trabajando ¿Y luego qué se pasó? La verdad En el trabajo En el que estaba Me daban una miseria Fue un trabajo Que me consiguió mi mamá Y la verdad Yo parecía más un gato Que un empleado Un buen empleado De ahí Tú no tienes experiencia Tú no tienes experiencia Tienes un mal agradecido Te conseguí ese trabajo Con mi amigo Miguel Para que teniera la oportunidad De aprender No te estaba pagando Como un profesionista Porque no lo eres Por favor Siéntate, mi vida Pero la verdad ¿Qué estudiaste? ¿Ya te recibiste? No, chavo Entonces ¿Qué se supone? Que vamos Fíjense En la situación económica Como la que estamos pasando En todo el mundo En todas las planas De los periódicos A nivel mundial Veanlos encabezados Por internet Lo mismo prácticamente Señores La tasa de desempleo Despidos Masivos Reacomodo Etcétera, etcétera De verdad La falta de empleo Es lo más importante Y grave Que estamos viviendo Como sociedad Ahora Espérame tantito Si no nos preparamos Peor se va a poner la cosa Pero encima Si a los 19 años Tenemos oportunidad De tener un empleo O a la edad que sea Por su vida Vamos a cuidarlo ¿No? No te voy a llegar yo Ay, yo quiero un empleo Pero este ¿De qué tiene? No tengo de gerente Tengo de asistente Tengo de quién sabe qué Tengo de empresa No, démela de gerente ¿No? ¿Qué experiencia tienes? No, ninguna Pero yo creo que yo me merezco Ser gerente No es así No funciona así, Ricardo ¿Para qué dejaste tu trabajo? Porque ahí me daban una miseria Para tener algo en la vida Ahí me daban una miseria La verdad Mira, yo estoy verdaderamente Molesto con mi madre Porque todo el tiempo Se la pasa metiendo En mi vida Sí Ella tuvo sus errores Ella tuvo sus errores Tracazó con mi papá Y la verdad Ella no se tiene ¿No te llamas error? A ver, te pregunto ¿Te llamas error o Ricardo? Ricardo Entonces siéntate y piensa Lo que estás diciendo Porque si error le llamas A que tu madre Se embarazó ¿Pero qué ocasión me puede dar? Por lo que haya sido Escucha, Ricardo Ella se dejó de mi papá Y también cometiendo sus errores Tu madre merece respeto Porque ha luchado por su vida Claro Y de verdad Que se ha partido la cara Por darte lo mejor Yo la quiero y la respeto Entonces la verdad No la respeto No la respeto en mi vida No la respeto en mi vida No la respeto en mi vida Ya me tiene harto Porque haya tenido que salir sola adelante ¿Tú crees que yo voy a permitir que él Que él se desapienda de esa chica? Claro que no ¿Y que tú quieres abandonar a Cristina? ¿O cómo está la cosa? La verdad Esa mujer ya no la quiero ¿A Cristina ya no la quieres? No la quiero Pues no es un pantalón No es un pantalón Porque tiene siete meses Y quiere llevar ¿Siete y medio o siete? Siete meses Esa no te sacas Sí, como si a Araceli La verdad Me nació el amor Yo no tengo la culpa de eso Es que no es un pantalón O sea, realmente Realmente somos humanos ¿No? O sea, en el amor no se manda Como somos humanos Vamos a tener el amor Lo que está sintiendo por Araceli Sí Yo la quiero Y esa relación Lejos de beneficiarte Como persona Aparte también va a tener Conmigo A ver Fíjense nada más el cuadro Diecinueve años Una novia embarazada De siete meses Y ahora Otra novia Que además está casada Y que tiene un hijo De ocho años Y que supuestamente Está embarazada también No, no está casada ¿Quién dice que no está casada? Desde hace mucho tiempo ¿Quién dice que no está casada? Ella me lo dice Por favor Por favor ¿Estás casada sí o no? Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Dile su cara a mí con la verdad Pero no está conmigo señora ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dile que nada más Dile que no la ve Sí Ni siquiera se hace caso de Escúchame Ni siquiera se hace caso de Cumpliendo con sus obligaciones Con tu hijo Él sigue pasando la manutención Para tu hijo ¿Quién dice que no? Araceli Otra vez Araceli Sí o no Nada más No me lo dice ¿Qué es lo que está casada? ¿Qué es lo que está casada de mi hijo? Te voy a hacer una pregunta Sí o no ¿Tú sigues recibiendo manutención de parte del padre de tu hijo? Sí Pero para tu hijo Pero para tu hijo No para ti ¿Tú me has dicho que no se daba nada? No pues sí Lo único que aquí me faltaría decir es que Araceli no es Araceli Y si se llama Araceli Pero permíteme Pero la señora no me lo da Se lo manda a su mamá La señora a mí me da lo que ella quiere Pero que yo reciba un cheque ¿Sabes qué te mandé tanto? No me lo manda A ver Porque él tiene mamitis Yo no te hice la pregunta de ¿Tu esposo te manda envíos por dinero por el extra? No ¿verdad? Te dije Tu marido Se sigue haciendo cargo de la manutención de tu hijo ¿Sí o no? Importa poco por donde lo recibas mi reina El señor es responsable El señor existe El niño tiene un padre Y punto Tú simplemente pues estás ahí llenando un hueco Yo no sé qué esté pasando contigo El caso es que Ricardo Por tu vida Abre los ojos No puedes dejar Ni los estudios Ni tu trabajo Yo tengo los ojos bien abiertos No sé lo que quiero Para mí ella es la mujer que yo necesito Dime qué es lo que quieres Una mujer que me quiera Que me atienda Cristina no te quiere No lo hacía ¿Eh? No lo hacía Ella es una niña Es una niña inmadura La verdad ¿Tú quieres? Si Cristina a los 18 años Es una niña Tú a los 19 ¿Qué eres? Ya soy todo un hombre Como dice mi madre Yo creo que ni lavarse los calzones Todavía sabe ¿Verdad? Y no Todavía no le sale la tallada A los calzones Pero ya es un hombre ¿Me entiendes? Ya se hace cargo de sus cosas ¿Dónde vives? En esa vuelta ¿Con quién vives? Con mi mamá ¿De quién vives? Es decir Pero yo no le pido nada a ella Por favor Por favor Con lo que yo trabajo Por favor Yo no le pido nada a ella Pero claro Cuando levanto el switch de la luz ¿Quién paga la luz? Mamá Cuando me voy a la cama calientito Y en las sabanitas limpias ¿Quién las lava? Mi mamá Y cuando llega el predial ¿Quién paga el predial? Mi mamá Entonces ¿Vives o no vives Expensas de tu mamá? Yo no le pido a ella Que me haga nada Yo por eso trabajo Y por eso me gano mi dinero Para cobrir mis gastos Y los gastos que yo necesite Es que entiéndelo Yo cumplo con mi responsabilidad Y nunca te lo he echado en cara Mi responsabilidad es ver por ti Y sacarte adelante Pero si tú ya cometiste sus errores No te voy a solapar Si tú ya cometiste sus errores ¿Por qué me dices la mierda? ¿Por qué te metes en mi vida? Te dejes todo botado Qué bueno que habló del embarazo Qué bueno que habló del embarazo Porque mire Yo no sé Yo Así como creo muchas cosas También tengo el derecho a dudaros Muchas otras ¿Están de acuerdo? Sí O tiene muy buen tino el chamaco Sí O qué caramba Se anda embarazando A dos a la vez Ahora resulta que en un año Menos de un año Va a ser papá De dos personas Tú dices que estás embarazada Estarías dispuesta a hacerte una prueba De embarazada Sí Nancy Trae la prueba Bueno mi vida Ya sabes lo que hay que hacer Que vaya Y regresando de la pausa comercial A ver si ya tenemos La El resultado de la prueba Pásate con Mananti Por favor Ahora Imagínate Pásate Pásate Imagínate que si estás embarazada ¿Qué va a pasar con ese bebé? Tú estás dispuesto Y listo Yo ya hablé con mi mamá Ya hablé con Cristina Yo ya hablé con Cristina Y ya le dije que me voy a hacer responsable de mi hijo Y también de Araceli Ah claro Con ella voy a hacer mi vida Vas a hacer tu vida ¿Te quiere casar con ella? Y de qué Y de qué Por favor Para empezar no se puede casar Porque primero se tiene que divorciar Araceli Una Dos Si se quiere casar Ni usted, ni yo, ni Lupita, ni nadie Lo podemos impedir Y una vez que la señora esté libre Porque el señor es mayor de edad Pero Y como dicen los niños ¿De qué la vas a mantener? ¿De pan y cecitos? No, para eso estoy trabajando duro Estoy trabajando dos turnos Y estoy ganando bien ¿Y ya no vas a estudiar? Para cobrir mis gastos Para cobrir sus gastos bien ¿Y ya no vas a estudiar? Pues tal vez en un futuro En un futuro ¿Sí? Sí Ya cuando venga el sexto hijo Más o menos por ahí Cuando mi hijo tenga 15 años Voy a regresar a la universidad Por tu vida, Ricardo Abre los ojos Dices que los tienes abiertos No lo creo Ojalá que Escúchese un poquito a tu madre Y de verdad, señores De las pocas personas Que están clarísimas En lo que hacen Lo que dicen Congruentes La mamá de Ricardo ¿Están de acuerdo? No, para nada Mi hijo embarazó Una mujer de mi edad Ese es el tema Y el reclamo Por supuesto De la mamá de Ricardo Quien viene aquí A saber A buscarle solución A ese problema fuerte Siete de la noche Con 19 minutos Déjenme Pues invitarlos Porque hoy tengo Una caja de sorpresas Para ustedes Son 20 mil pesos Y una laptop Y lo que queremos hacer Es simplemente cooperar Para este regreso a clases Para que sea menos pesado Menos tedioso Así que envíen ya Un mensaje de texto Con la palabra Regalo Al 40400 Y automáticamente Ustedes se pueden llevar La caja de regalos La laptop Y además 100 mil pesos Este próximo viernes Que es pasado mañana Todos sus mensajes Participan Y yo lo quiero ver Aquí en este foro Recibiendo estos premios Regalo al 40400 Regreso después De la pausa comercial Mientras ustedes Mándenlo ¿No?